...en Ica. Se resistieron a abandonar el terreno que alquilaron hace unos años. Con palos y piedras se enfrentaron a los policías que llegaron para cumplir la orden de desalojo. Los ánimos se exacerbaron cuando los sujetos que contrató el propietario derribaron el cerco de este establo. Los animales salieron despavoridos a la carretera. Los actuales posesionarios aseguran que alquilaron a un tercero el terreno y este lo hipotecó a un banco. La policía rodeó el predio y desalojó a esta familia, quien con sus animales y enseres abandonaron el lugar.